Saludos a todos, aquí Acid SkunkWolf para servirles. Después de dos años de espera, Dragon Ball Super se estrenó en Latinoamérica. El regreso de una serie que ha atraído a muchos niños durante años. Los primeros cinco episodios fueron increíbles, con las voces de Mario Castañeda y René García. Lamentablemente, no todo es brillante. El momento que estrenó el opening doblado en español, mucha gente quedó indignada. Hace días que se estrenó el opening en el canal de Youtube de Cartoon Network, y casi la mayoría se disgustó. Al momento de finalizado el episodio 1, se mostró el ending y apareció el nombre que dobló el opening y el ending. Y ahí comenzaron las críticas a diestra y siniestra. En mi opinión, no me gustó el opening, pero no estuvo tan malo. Estuvo por encima del promedio. Pero queremos disfrutar los episodios en nuestro idioma, y no una estupidez como el doblaje de España. Pero bueno, no se puede discutir con los fans. Latinoamérica es la gente más tóxica con respecto a la crítica. Y nadie nos lo puede quitar. Bueno amigos, al final nosotros decidimos que queremos. Eso fue todo por hoy, no olvides de darle me gusta, comentar y compartir este vídeo. Suscríbete a mi canal para ver más vídeos como estos. Activa las notificaciones del canal para así saber cuando subo vídeos. Puedes seguirme en mis redes sociales, o pueden chatear conmigo. También pueden apoyarme en Patreon para contenido exclusivo. Allí estaré subiendo el cómic que estoy desarrollando, y les invito a que lo vean antes que nadie. Eso fue todo, muchas gracias, y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!